Las narrativas del odio por José Félix Lafauri Rivera El mapa del desprecio por la vida en Colombia es extenso. Las cifras de la Policía Nacional arrojan 3.090 homicidios intencionales en los primeros tres meses del 2023, perpetrados en su mayoría por los más de 90 grupos criminales que operan en el país, dedicados a diferentes actividades ilegales, pero hermanados todos por el narcotráfico. Algunos ejemplos de esta macabra distribución, en Segovia, Yarumal, Antioquia, en San Pablo, Bolívar, y en Chinú, Córdoba, se cometieron nueve asesinatos por municipio, los mismos que en Codaz y Cesar. En Andes, Antioquia, fueron 10, 12 en Ciénaga, Magdalena y en Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 en Corinto, Cauca, 14 en Montenegro, Quindío y en Tumaco, Nariño. 15 en Zona Bananera, Magdalena. 17 en Empatía, Cauca, 22 en Jamundi, Valle y 23 en Santander, Eclichao, Cauca. Arauca, con una extensión algo mayor de la del Cesar, pero con solo 7 municipios, contra 25 el Cesar, tuvo 52 homicidios en el trimestre, 16 de ellos en Salavena. ¿Por qué este recuento? Porque siento el deber de responder a los sesgos en la reciente columna de Alfredo Molano Jimeno en El Espectador, el paramilitarismo volvió a Codazzi, haciendo la salvedad de que tengo un predio ganadero en ese municipio, el cual, dicho sea de paso, con esfuerzo he convertido en ejemplo en lo que puede hacer la ganadería por la restauración de la naturaleza sin dejar de existir ni de ser productiva. En principio, ¿por qué Codazzi? Si hay municipios con más homicidio y mayor violencia. No pretendo negar la realidad, aunque en una revisión de medios no logré encontrar los 3 asesinatos a que se refiere la columna, ni los 15 de un diario local. Me quedo con las cifras oficiales de las autoridades. Ahora bien, ¿por qué la apurada conclusión sobre los perpetradores? Un panfleto al lado de un cadáver, cualquiera lo pone y, por tanto, no se puede asumir lo presunto como verdadero, cuando las autoridades manifiestan no tener nada claro. Hay indicios de la expansión del plan del golpe, que no tienen Codazzi mayores intereses, pues allí no hay poca, aunque puede haber ya violencia microtraficante, pues su población, 59.000 habitantes en 2018, contra lo que afirma Molano, ya no cabe en la Plaza Bolívar. De hecho, la mayoría de los asesinatos ocurrió en barrios de invasión. El gran sesgo, sin embargo, está en el concepto de paramilitarismo, central en las narrativas de odio que tantas vidas le han costado al país. El paramilitarismo, que existió efectivamente como forma de asociación ilegítima ante grupos de autodefensa y militares para combatir las guerrillas comunistas, se desmovilizó durante el gobierno Uribe, como bien afirma Molano, aunque, arregló en seguido, sale con que nunca se acabó, solo se transformó. Transformarse es convertirse en otra cosa. ¿En qué se convirtió el paramilitarismo? En mafias narcotraficantes, así el clan del Golfo pretende lavarse la cara con la absurda autodenominación de autodefensas caitanistas de Colombia, y algunos formadores de opinión insistan en deformarla, resucitando demonios donde solo queda uno, el narcotráfico. El escrito de Molano hace honor al nombre de su columna, hojas sueltas, pegadas con un sesgo obsoleto y mucha intencionalidad. No es un secreto que, gracias a las narrativas del odio, en el subconsciente colectivo quedó una asociación nefasta. Para el militarismo, gana él. Un estigma injusto frente a la realidad de más de 600.000 colombianos dedicados a la noble labor de alimentar al país. Un acofavor le hace la paz todo aquel que dice defenderla, mientras se obstina en alimentar narrativas de odio que han enfrentado a los colombianos durante décadas.